Hola amigos, estamos en otro vídeo formativo de cambio energético, en este caso vamos a tratar un tema muy de actualidad que es la diferencia entre la batería de plomo ácido de toda la vida y el litio. El plomo ácido no tenemos que confundirnos, tiene diferentes formatos, tiene plomo abierto, tiene vasos estacionarios de 2 voltios, tiene baterías de gel o batería de AGM, pero es todo la misma tecnología. Por otro lado tenemos el litio, el litio diferentes marcas, diferentes modelos, diferentes voltajes, pero en particular también es una misma tecnología aunque tenga diferentes formatos. ¿Cuál es el top 3 de diferencia entre plomo ácido y litio? Son tres ventajas muy concretas, por un lado litio totalmente flexible, podemos ampliar nuestra instalación en módulo de 2,5 kilovatios, en módulo de 3,5 kilovatios cuando queramos. Es decir, dentro de tres años quiero ampliar mi batería, no hay ningún problema, en este caso gana el litio. El plomo nos permite ampliación dependiendo de la configuración de la bancada de batería, nos va a permitir una pequeña ampliación en quizá el primer año de vida. Después de ese primer año de vida no sería recomendable. ¿Por qué? Porque estaríamos igualando la vida de una batería antigua con un año de vida con una batería nueva y esto sería perjudicial para nuestra instalación solar. Otra de las ventajas del litio, garantía. El litio nos ofrece 10 años de garantía, la batería de plomo ácido como mucho nos ofrece dos años de garantía. Esto se debe a que la batería de plomo ácido no tiene ningún control de carga a descarga, es decir, si la usamos bien nos va a durar, si la usamos mal no nos va a durar. En cambio, el litio tiene toda una serie de electrónica interna que en el caso de que la batería no sea usada de manera correcta, simplemente se va a desconectar y no va a seguir funcionando. De esta manera el fabricante nos da 10 años de garantía, en la mayoría de los modelos, estoy hablando de algo genérico. Otra ventaja del litio en este caso sería el número de ciclos. ¿Cuántos ciclos nos ofrece una batería de litio? Dependiendo de fabricante, dependiendo de los modelos, va a ser uno u otro, pero como norma general van a tener una base de 6.000 ciclos. Dependiendo del plomo, dependiendo de la tecnología en la que estemos trabajando, va a ser a lo mejor en batería de gel unos 800 ciclos, en batería Trojan de plomo ácido unos 1.200 ciclos y en batería en vasos de 2 voltios quizá nos vamos a 2.500-3.000 ciclos. En este caso vamos a hablar también de la profundidad de descarga. La batería de litio nos permite cargar y descargar al 100%. Sin embargo, la batería de plomo ácido, para no matarla, vamos a tener que descargarla como mucho al 50-40%. ¿Esto qué quiere decir? Que una batería de, pongamos, 100 amperios de plomo ácido, tiene útiles 50 amperios para no matar esa batería. Sin embargo, en el caso del litio, si tenemos una batería de 100 amperios, vamos a tener útiles para utilizar en nuestra instalación 100 amperios. Seguimos sumando ventajas y diferencias y creo que ya vamos a llegar a la quinta o la sexta con las dos que os voy a contar ahora. Pero bueno, nunca está de más introducir cosas. Precio. Aquí hay una ventaja, quizá, dependiendo de cómo lo queramos ver, del plomo frente al litio. El plomo es mucho más económico que el litio. Esto en una primera inversión, desde luego, va a ser contemplado como una ventaja. Desde luego, si analizamos el precio por ciclo, porque al final la batería la vamos a medir en capacidad y en ciclos. Si vemos los ciclos que nos ofrecen baterías tradicionales de plomo ácido frente al litio y calculamos el coste de cada ciclo, seguramente el precio a largo plazo va a ser mucho más bajo el del litio. Pero quizá hay instalaciones en las que esto no es no es importante porque son instalaciones de fines de semana, instalaciones pequeñitas y el plomo ahí, desde luego, va a seguir teniendo un papel fundamental. Por último, y última ventaja de la que quiero hablar ya para acabar este vídeo, es la eficiencia de carga. La eficiencia de carga del litio es prácticamente cercana, muy cercana al cien por cien. 95, 99, dependiendo de las situaciones. Es decir, un kilovatio que produzcamos en nuestras placas solares va a introducirse directamente en nuestra batería y la pérdida va a ser muy pequeñita. Es decir, de un kilovatio vamos a tener un kilovatio acumulado. Sin embargo, en el plomo, esa eficiencia de carga, dependiendo de modelos y del tiempo que tenga la batería, va a estar entre el 80 y el 85%. Es decir, de cada kilovatio que produzcan nuestras placas solares, como mucho, vamos a introducir en nuestra batería 800-850 vatios. En este caso también sería una cuenta que habría que añadir al balance económico de lo que cuesta una batería y lo que cuesta otra, teniendo en cuenta que podemos aprovechar mucho más nuestra instalación solar. Estas son las ventajas fundamentales que tienen una y otra tecnología. Como veis, el litio a día de hoy va a ser lo que va a mandar en instalaciones sobre todo más exigentes y el plomo pensamos que se va a quedar para las instalaciones más pequeñitas de instalaciones aisladas y aplicaciones de este tipo. Y nada, esto ha sido todo y os espero en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!